¿Qué significa el estreno en Paraguay de esta película? Bueno, yo, la expectativa que creó esta película, bueno, nos maravilló a todos y nos sorprendió, a mí la primera, ¿verdad? Así que pienso que este estreno va a ser maravilloso. De Yeré, una compañía de Capucú. Desde ahí me escriben, me escriben y dicen, nosotros queremos ver la película. Yo no sé si va a llegar a Yeré, pero le digo, acérquense a Capucú, a lo mejor ahí se puede ver. Gracias por todo el apoyo a la prensa. Por su función, es para ustedes. Realmente estoy súper contenta de poder formar parte de esta función, que es para los colaboradores, para los compañeros, las compañeras y para toda la prensa que nos apoyó. ¿Y esta nueva etapa en tu carrera que tiene que ver con las herederas? Uy, intensamente. Todavía no sé a dónde me va a llevar todo este torbellino y este tobogán de actividades, de emociones, pero sé que para adelante. Solo sé que hay un lugar hacia adelante y así ahí me voy a ir. Es un aspecto de nuestra realidad porque es una franja etaria de la que tenemos que hablar y porque además el amor no tiene género, clase social ni edad. Y ese es un mensaje poderosísimo que está impregnado en esta película, porque hay amor. Bueno, y me imagino que la expectativa a full hoy. Sí, la expectativa a full. Yo más que nada realmente quiero que mis compañeros disfruten y que ustedes disfruten de esta función de la película. Para mí es muy importante realmente que el público pueda disfrutar. La hicimos con cariño, la hicimos para nosotros, pero en especial la hicimos para el público y con los compañeros que hoy están presentes. Y estoy muy orgullosa de esta función en especial porque voy a disfrutar con todo el club y con todo el cast. Así que eso me emociona mucho, ver a mis compañeros con los que trabajamos tan duro tantos meses. Bienvenido, ¿el rock presente en la alfombra púrpura? Sí, siempre presente y por supuesto no podía faltar. Como dije recién en una nota, no puedo estar ausente de esto porque como mi suegra es una de las protagonistas de la película. ¿Ya vos no sabíamos? Sí, 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 Margarita Irún es mi suegra y bueno, estoy muy orgulloso de tener en la familia, familia de artistas realmente. Siendo buena letra y orgulloso también. ¿Ya pudiste ver la película o ahora vas a ver? Todavía no pude ver, estoy muy ansioso porque quiero ver, ni siquiera tuve oportunidad de escuchar algún relato de parte de la gente que hizo la película, así que fue muy hermético, eso se respetó mucho. Yo sé que el director Marcelo Martínez y pidió eso desde un principio, así que estoy ansioso de ver la película. Obviamente mucho orgullo de seguir todo el recibimiento que tuvo en Berlín. Por supuesto, es un orgullo enorme y como siempre digo, ojalá que esto se extienda a las demás disciplinas artísticas de nuestro país que también necesitan que la gente se dé cuenta que se están haciendo bien las cosas. ¿Y ni Paragaya en lo que resta del año? Bueno, ahora mismo estamos produciendo un nuevo videoclip correspondiente al último lanzamiento que tuvimos hace unos meses y estamos tocando mucho en el interior, tratando de conseguir más fechas por allá porque sabemos que acá en Asunción tenemos un techo en cuanto a público y lugares para tocar, entonces estamos tratando de armar una pequeña gira para volver a visitar algunas ciudades del interior. ¿Qué tal el recibimiento de este disco que es casi nuevo todavía? Super bien, la gente se prendió muchísimo, también tenemos que destacar que la fuerza de las redes sociales hoy en día nos ayudaron muchísimo porque en todas las redes hay mucha gente y esa es la forma inmediata de conectarnos con los fans, entonces eso nos ayudó mucho a que la gente se entere de que seguimos trabajando todavía por el arte de nuestro país. Los grandes ganadores internacionales llegó el día. Sí, estamos muy contentos realmente, contentos con la alfombra Lila y decidimos que era una manera de homenajear a la mujer. La verdad que sus ojos son mis ojos, porque yo le seguí a él, esa es la verdad. Él me enseñó un montón de cosas. Qué ojos, qué mirada, ¿qué te dice la mirada de Ana Brum? Realmente yo creo que ella tiene una capacidad maravillosa de, a veces sin hablar, a veces sin necesidad de expresar mucho, contar un montón de cosas. Algo muy interesante de un actor que tiene una vida interna que le permite reflejar un montón de sentimientos, así que creo que el aprendizaje fue mutuo. ¿Qué la gente debería darle una oportunidad a las herederas? Porque yo creo que es una película que de alguna manera habla de nosotros y me parece que en ese sentido estoy seguro que va a ser muy bien recibida por la gente. Muchísimas gracias y yo espero que les guste y que disfruten. Juro que sí, muchas gracias. Gracias. Te juro que eso nos sentimos en Berlín. En Berlín era como que estábamos así súper enfocados en que tenía que salir todo perfecto y todo. Y bueno, fue emocionante, pero hoy sentimos algo en la panza que es muy diferente porque estamos acá tratando la peli y finalmente a donde tiene que venir que es Paraguay, ¿verdad? ¿Hay una estimación de cuántas salas van a tener la película a partir del jueves? En Paraguay hay 70 salas aproximadamente y nosotros vamos a estar prácticamente en el 90% de las salas. Estoy feliz de estar acá en nuestro país. Es una emoción diferente, una emoción amada que estamos acá con nuestra gente, nuestro pueblo, ¿verdad? Que va a aprender a ver las herederas, aprender a leer detrás de ese título, ¿verdad? Porque las herederas dicen mucho, hay muchas lecturas detrás de ella. Y entonces cuando se puede observar esas lecturas, se ama, se ama más aún a la mujer, la mujer por sobre todas las cosas. Es en homenaje a ella que tenemos, a ellas esta alfombra lila, ¿verdad? Que es la transmutadora, la transmutación de pasar de lo negativo que es lo que nosotros necesitamos a pasar, pasar a positivo.